Muy buenas gente de YouTube, estoy acá en POTSHIFT noche 4 Y va a ser una noche bastante complicada porque vamos a tener que usar posiblemente el shock eléctrico amigos Ya lo usamos en la noche 3, pero ahorita vamos a estar más pendientes de los ataques de los animatronics que de las mismas tareas Claro que las tareas hay que hacerlas, ¿no? Voy a comenzar con las órdenes porque capaz que son las que tardan más, no sé, pero tal vez sean las que tardan más No lo he medido Pero no voy a esperar a que me empiece la máquina advirtiéndome de la tensión que estoy creando, ¿ok? Acá lo voy a poner, ya saben, porque me va a atacar, de primero me va a atacar Foxy en esta noche Después me va a estar atacando bastante Bonnie, que sería la alerta 4 Después de Bonnie es muy probable que me ataque Freddy y después Chica Pero ese es el orden, siempre Foxy primero, siempre Bonnie detrás de él En esta noche 4 particularmente, ¿ok? Les estoy llegando a 14 y estoy saliéndome para que no me comiencen con las alertas desde tan temprano Acuérdense que si no tengo este panel abierto, las tareas no se realizan Así que tengo que tenerlo el mayor tiempo posible Pero no quiero llegar a 20 porque me van a saltar las alertas muy rápido Yo ya preparé mi otro panel porque sé que va a atacar primero Foxy Lo sé porque en esta noche él molesta demasiado Así como yo que molesto hablando mucho ¡Mucho! No, en serio Ah, después de esta noche, después que pasas la noche 4 Esta es la noche 5 que es diferente a todo el juego Diferente completamente Acá tengo que reiniciar Bueno, vamos a visitarlo el amigo Foxy Se me está bajando el oxígeno Porque para que esto funcione tiene que estar el panel abierto Pero ven, yo ya lo tenía preparadito papá, preparadito Ahora Bonnie Ni siquiera me fijé, pero estoy segura que es Bonnie Ahora resulta que es chica y me tengo que regresar Y estoy así Ah, no, si era el Venus Ahí está, acá está Y le di para ese lado porque estaba sonando por el lado contrario, ¿ok? Es como para despistarlo Otra alerta más Esa debe ser Chica Yo dije que después venía Freddy, pero es que a veces es así, ¿no? Pero siempre es Lo que sí es seguro es que siempre es Foxy y después Bonnie Bueno, después de esta seguramente que tiene que atacar Freddy en algún momento O de nuevo Foxy, ¿ok? Ahí está, Freddy Es una risa diferente el otro Una cosa así con eco Ese es Ese es Freddy No Freddy Krueger ¿Por qué todos los que son malos Tienen nombre de Freddy? Pero toca lindo Esa era la caja de música Tienes que aprenderte los nombres que él toca en el piano de memoria Porque si fallaste, mata Estoy reboteando el aire Eso es bueno Es preferible que te consuma el aire Y no que te estés saltando animatronia cada rato Muy bien Muy bien, ahí lo estoy poniendo porque Foxy seguramente que va a atacar Vamos a ordenar una pizza Ay, quiero comer pizza Tengo que esperar a que la... A la... Ese es el otro Es una risa diferente al otro Ja, 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 ja Es este Y después te dice un número Que es el que tenés que decir acá Dos Tienes que prestar atención al número que dice Digo porque capaz que salta de nuevo Bonnie Bonnie Ya lo había elegido Qué boba Estoy poniendo a Chica Pero capaz que me salta a Freddy Entre Chica y Freddy no se sabe mucho Quién es el que va a venir después Aunque si no es ninguno de los dos Pudiera ser Foxy de nuevo Pero ahorita tendría que ser el turno De Chica o de Freddy Puede haber sus excepciones, claro Llego a 14 Y me salgo Porque... Bueno Para que no me estén molestando tanto Son las 5 Vamos a ver En este momento 3 Chica Ajá Vamos a visitar a Chica Cuando estamos visitando a Chica El nivel de oxígeno se pierde Porque es un lugar que tiene como que No sé Algún tipo de sustancia Que no se puede respirar Ahí está Freddy Vamos a visitar a Freddy Si es que me da tiempo Y si no tengo que usar el choque eléctrico Ese era el circo Y ahora está Bonnie Vamos Vamos Que me va a parpadear la pantalla ¿Saben qué? Esto va mucho más fluido Cuando no estoy grabando Pero cuando estoy grabando Existe cierto retraso Y por cierto Ya sé como se pasan Esas noches especiales En las que tienes que jugar Con el Flash Después de esta noche Siempre viene una noche extra Lo que pasa es que Me cuesta pasar esas noches Si lo grabo Si lo grabo Se me pone tan lento Que se me hace difícil pasarlo Pero de todas maneras Les voy a hacer después Un tutorial De como pasarse Creo que es con Freddy Que tenemos que luchar No sé contra quién es Pero que estoy usando el Flash Y ya sé cómo hacerlo Para que no me mate Así que posiblemente Hago un tutorial de eso De todas maneras El final que yo voy a tener No va a ser un final muy bueno Porque yo al principio Lo que hacía era cerrar el juego Y ya me apareció la noche siguiente Sin tener que pasar a ese sujeto Entonces yo lo hice a lo fácil Sin pasarlo Así que no creo que obtenga un buen final Pero quizás reinicie el juego Para obtener El final correcto Pasando todo completito Yo no sé si ustedes Saben que después de estas noches Siempre sale una noche extra Que es como que Una noche Digamos de Entretenida Donde tenés que Se te acerca El hematónix Y no tenés que Tenés que alumbrarlo Pero cuando lo vayas a electrocutar No lo tenés que estar alumbrando Sino que tiene que ser En la plena oscuridad Que le tenés que electrocutar Ese minijuego Voy a explicar Cómo pasarlo Después Pero yo he estado pasando Estas noches Sin pasar el minijuego Simplemente cierro el juego Y me aparecerá la noche siguiente Sin tener que pasarlo Por tanto el final Que voy a obtener acá No va a ser el Supuestamente El que tendría que ser Pero yo tendría que entonces Reiniciar el juego Empezar todo de nuevo Para obtener el final Que tiene que ser En fin Esa risa con eco Les di Con el shock eléctrico Para poder terminar Esto de una vez Voy a tener que ir Hasta allá Otra vez Es que ya estoy por terminar Y no quería que me estuviera Molestando Freddy Quería terminar rápido Vamos Termina rápido No sabe cosa que haya Sacrificado el shock eléctrico En vano Eso de sacrificar El shock eléctrico En vano No lo hagan Esto lo hago yo Porque soy yo Soy Natalia Adiós El oxígeno Vamos Vamos Ya estaba llegando a 20 De atención Y va de dos en dos Tuvo que sacar otro más Cuatro Tengo que hacerlo rápido No dudar No quedarse Estoy nerviosa Porque sacrifique el shock Chica Ahora sí que me están Me están acosando Estoy recuperando el oxígeno Menos mal Prácticamente nunca he usado La máscara No me dejan terminar Ya basta Quiero terminar Ya Quiero terminar Voy a tener que ir Las pesadillas de Freddy Esto como caminar en las pesadillas de alguien Ok Ok Me estaba quedando sin oxígeno Ya mijo Ya resistí mucho Merezco pasar la noche ¿Qué pasa? ¡Oh! Mira Ni siquiera me fijé Quién es Pero estoy segura Estoy segura Que tiene que ser Bonnie Si era la otra Estaba muerta Porque sacrifiqué Y al choquelético Me arriesgué ¡Vamos, mijo! ¡Ey! ¿Y ahora ves eso? Lo voy a pasar después En otro momento Muy bien, amigos Acá tenemos Las estrellas Y acá tenemos otra vez Esto Pero para mostrarles El The End No sé Qué clase de final Sea ese Todavía falta Pasar la noche Cinco De todas maneras Pero esto ¿Sabes cómo lo conseguí? Metiéndome En la parte Del tutorial Del juego Cuando pasé La noche Tutorial Para practicar Con el Con el otro Me encontré con esto No me dejó jugar Y me encontré Con este final Bueno Hasta luego, amigos Dame un like Suscríbete ¿Qué? ¿Qué?